¡Suelta es única! ¡Se abre todo! ¡Menos crítica! ¡Suelta! ¡Uno, ayuno, ayuno! ¡Uno, ayuno, ayuno! ¡Menos críticos! ¡Menos críticos! ¡Bah! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡El ron está ahí! ¡El ron está ahí! ¡Llejado! ¡Fue el ron! ¡Llejado! ¡Llejado! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Soy�, ley, ley! ¡No, escuchas! ah 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 si tu pico hay en la caca en el fuerte están están duro 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 ay sigue 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 ahí ay chabueva responde responde curo 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 Se vio el patazo al otro, se vio el patazo ya al otro, esto es el chino de verdad, es muy bueno, es el chino de verde, muy buenísimo, muy bueno, muy bueno, tiene estilo, transiciones, tiene un buen comportamiento, la chapa sigue, abri tú, hidratación, hidratación, más seguro así, tiene que pique así muy seguro, para que quede por fuera así, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Habitud! ¡Vimos! ¡Habitud! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Representa usted bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Est. ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo!